¿Qué pasa, pichacórter? ¿Qué pasa, maldito? Que sepas que voy a jugar contigo porque tengo que rematar a un enemigo en el suelo con una herramienta de recolección. En plan, no me interesa nada más. Yo tengo que hacer top 5 con amigos. Aunque no seas mi amigo. Aunque no seamos amigos es que nos llevamos muy mal, en plan. Sinceramente, sinceramente, es que no puedo ni mirar a la cara. ¿Hacemos un dúo con el pescaete? Hazme el favor. Buena, ¿eh? Es la única skin que merece la pena. Siempre está esta skin y puedo ir por la partida haciendo esto. Pero es Juan, en plan. Ampeter al desayunar. ¿Es? Por la coña, sí que creo que algún tío tuyo tiene que tocar la gaita. Pero en plan, ser conocido en Sevilla. El único sitio que llego, que para pillar el cofre es en medio del mapa. Perfecto, pero el peor lugar de todos porque todo el mundo va a estar mirándote. Vale, voy a jugar ya. Me la suena los desafíos, ¿eh? Voy a por una victoria con mi colega Grefg. En plan, se acabó. ¡Vamos, Tete! Siempre, dale. Me encanta cuando me dan pinturita, bro. Me encanta cuando me parecen pinturita por la cara. Me ha tan disparado que es claro, bro. Sí, pero desde el medio del mapa, tipo. Me ha dado headshot. Me ha dado de todo, bro. Nada. Muerto, se llama Danny Zainon. Lo que más deseo yo ahora mismo en este planeta es que su ordenador explote. No, su ordenador no. El próximo es que se compre que ahorre muchísimo tiempo. El primer día... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que viene a la tope de verme! ¡Viene a la tope de verme! ¡Bruno, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ah! ¡Me he montado el coche! ¿Qué pasa? ¡Hola, pirillas! Lo tengo, lo tengo. Estamos aquí ganando Grefius y yo. ¡A pico, a pico, a pico, a pico, a pico! ¡Déjame! ¡Au, aú, aú! ¡Qué onda, mi hombre! ¿Qué? ¡Conmigo, conmigo, 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 Grefius! Está dentro, bro. Está haciendo cosillas. Lo vas a encontrar tú, ¿verdad? ¿Dónde está el pago? ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Le he hecho mucho daño! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Ha muerto! Buenísimo. No, no, que no podemos hablar, bro. Porque viene gente literalmente asomada por un... Lo que le has dado, bro. Le he dado una buena, pero su compañero se va a llevar otro mejor. Su compañero está ardiendo un coche. Lleva 21. O sea, a una bala, a un chorlito. Hazle cosquillita, se muere igual. Ahí está. Viene otro coche más. Porque a falta de 4 o 5. ¿Qué pasa, tío? Pero este pasa... ¡El fuego! ¡Otro coche, Agus! ¡Madre mía! ¡Muchos coches! No, no se puede. ¡Woooh! Se le he dado. Se le ha puesto de corbata. Vamos a intentar juntarnos, porque literalmente estamos en Mario Karting, bro. Vale, vale, estoy en Mario Karting. Pero viene más gente con granadas y todo. No sé qué decirte, Grefg. En plan, me callo y nos muteamos y ya jugamos. No me va a dejar tirarme el botiquín, porque va a venir haciendo... No, 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 estoy contigo. ¿Te deja o te deja? No hay más opciones. Hay gente en la gasolinera y luego el del coche. No quiero volver a hablar con lo de la gasolina. ¿Puedes venir conmigo, bro? Es muy importante que me sigas ahora mismo. Vete, que los días, los días. Bueno, le pegué 46 para que sepan cómo ando yo. ¡Para que sepan! Pero estos nos van a seguir, que tienen toda la cara en un cala de traba. Estamos en Rocket League. Yo sé que nos van a seguir, pero, bro, necesito primero... En plan, pillas una escopeta ahí si no tienes. Tengo escopeta y nos deberíamos ir con coche al camión. Lo único malo es que hay siempre coches. Siempre, siempre hay coches. Siempre, por todo sitio. Excepto cuando los necesitas. Yo voy por detrás con el coche. Está detrás. Está aquí, está aquí, está detrás de esta roca. Qué cabrón que me ha disparado, que es Niki. Vale, tranquilidad. Somos dos y él es uno. Solo necesitamos un poquito de... ¡MUCHO DAÑO! ¡MUERTO! Vale, aquí hay un mini, lo cojo. Nos está mirando más gente. Ten cuidadito, Davidson. Hay dos más ahí tirándonos piña. 40 de material. ¿Tienes algo para estarear? No, solo quiero ir a... Ve, por favor, tenemos que llegar a Ciudad de la Calavera, bro. Es la única manera de pelear contra el Steven Snipe. Más gente por detrás, a la izquierda. Me meto a los bustos. Un coche me va a atropellar. Hay un coche ya aquí, AUS, eh. Encima no hay coche. ¡Madre mía! ¡Qué malo chupasando! Está picando, está picando. Ya ando rodeando. Hoy he dejado mi teléfono. ¡Perfecto! ¡Móntale tú, móntate, bro! ¿Está landeando uno? No me lo puedo creer, bro. La va a tryhardear. Viene a matarme. ¡Qué gilipollas, bro! ¿Lo has matado? Sí, lo he matado. ¡Es que es un montón! ¡Qué payaso, tío! Ha landeado, ha pillado el arma. Yo me iba a poner a bailar y ha hecho el triqui. ¿Triqui? ¿Quién es? No sé, pero déjame matarlo a pico. Pero no era ese que te intenta matar. No, era otro que ya está interlopi. Viene haciendo daño, ¿sabes? En plan, al menos me voy quitando otra bajita de encima. Muerto uno. Te lo huele el culo. Tengo que venir con chavos. Me cago en el culo. Quiero más. ¿Qué es esto? ¿Hola? Sí, de puta madre, bro. Nunca está tan bien. ¿De dónde que eres? Nunca, nunca, nunca. No te baches, tengo uno de barro. Estás matándote tú solo. Eres un puto personaje. Pero es buena, ¿eh? Porque yo me quedo aquí. No, pero es que lo he matado todo, bro. Por mucho que parezca lo más raro que tú has escuchado nunca, la que voy a hacer aquí 4 kills. Están aquí, ¿eh? No, bro. No están en ningún sitio. Sí, sí, sí. Está aquí detrás de este pedrusco grande. Hazme caso, brother. ¿Lo que está dentro? Bro. Apaga la radiofónica, que soy yo para tontería. Y ahí hay otro, y ahí hay otro, ¿no? Espamea. 35. Voy a espamear. No, lo mataba en el aire, 100%. Demuéstralo, 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 demuéstralo. A demostración épica. Somos de puto mando, cabrón. Hasta aquí, tío. Ya está, ya está. Pámea de muerte, ¿no? Me acaba de quitar mucha vida, like, a... El best player in this world, man. He dado mucho, he dado mucho, he dado mucho, he dado mucho. Me ha subido arriba, tío. Tiramos una lanzadera. Mira, vente, pillas la lanzadera. Nada, estamos. ¡Le he pillado! No, le he reventado, tío. Le he reventado. He hecho una bala al pavo. Yo me estoy yendo, ¿eh? Porque me vas a cortar en el aire. Bueno, te intento ayudar de lejos, ¿eh? Porfa. 60 cracks. Están los dos cracks a una bala, cabrón. No. Uno muerto, ¿vale? Uno totalmente de... Qué grande, yo estoy subiendo ahora. Me está intentando subir porque creo que... Fue por aquí. Crackeado. Entramos, ¿eh? Entramos al cubo, ¿no? Mira, tú entras, bro. Como si no importase nada en esta vida, bro. Me coneo. Es rápido. Me vas a tirar, me vas a tirar y tengo 0 más. Me vas a tirar y tengo 0 más. Vamos, va abajo. Pídeme algo de más porque yo algo tengo. Pues te estoy pidiendo ahora mismo, bro. No tengo nada de más. 0. Me acabo de coger. Hostia, me viene el otro. Me viene el otro, bro. Baja porque vas a flipar. Baja, baja, baja ya, baja ya. Baja ya y pilla esto. ¿Esto me hace daño? Por favor, que no. Y aquí tengo una poti grande para ti. Me estoy curando, ¿eh, tío? ¿Dónde quieres ir? ¿Arriba del todo? Sí, porque el tío está. Está bajo, está bajo. Está como... ¡Ha bajado! ¿Pero por qué escucho como que ha bajado durante media hora? En plan tirándose al sol, tío. ¡Mucho! Son enligados, ¿eh? 72. Buenísimo. ¡Mucho, mucho! 127, ¿me tienes que ayudar ya? ¡Una bala, una bala! La pared de atrás es mía, esa es mía. Madre mía, te has rematado y ni siquiera he visto cómo ha abierto la pared de ti. Bueno, puedes reanimar aún si quieres esconderte, que estos no son extremidades épicas y nada. ¡Qué! ¡Vuela, coño, mi niño! Vale, vale, vale. No está tu tarjeta, Augusto. Ya la tienes, ya la tienes, ya la tienes. Tienes que ir a reanimar solo. Haz muchos cubos de metal por aquí. En plan, da igual, aleatoriamente, bro. Hazme caso. Abre y haz más cubos. En plan, infinito, haz 700, bro. Vete, incluso vete yendo, que no crea que vayas a reanimar, ¿sabes? Y ahí tiene que tener una torre más, exacto. Bueno, lo voy a intentar, ¿eh? ¡Se ha bugueo! ¡Oh, la de ruido! Bien, 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 bien. Me ha disparado el Steven Knifer. Qué suerte, cagón. Vale, abre. Ahora mete un cubo de metal de estos. Yo voy contigo. Vale, pilla material, toma, y balas. Eso me está, vida. ¡Conmigo! ¡BRO! ¡Conmigo! ¡Muy crack! ¡Muy buena! ¡Mátale! ¡Mátale y cierra! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Mátale, mátale! ¡Mátale, mátale, mátale! ¡Mátale, mátale, mátale! No puedo creer lo que está pasando ahora mismo. Si te reanimo, tienes todo el loot del mundo, ¿eh, Agus? Hay dos putos cañones, bro. Está hecho. Está hecho. Hazme caso. Está hecho. Pero es que el que todo el rato nos da amenaza, no lo matamos, brother. Sigues teniendo la amenaza al 100%. Coge un cañón de estos, dame mini, bro. Vamos a estar juntos, Agus. ¿Te quieres ir para la zona o quieres que me... Es que creo que va a reanimar uno, pero bueno, es que reanime, ¿vale? Reanime, brother. Lo esperamos enfadar siempre. Vamos, por la media luna, esta, por la media luna, esta, por aquí atrás. Yo voy a tirar esto, tío. ¿Qué cojones es esto, bro? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hago eso, bro. Tienes, cogemos este drop, ¿vale? Y la estrategia sería subirles. ¡Joder! Se están peleando aquí, ¿eh? Le quité muchísimo, Agustín. Y el de arriba ha tocado. El que está volando, el que está... ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto de caída, muerto de caída! ¡Doddler, no! Me suscribí rápidamente. Coge el pad que no me he perdido. Voy a pillar yo a este pad. ¡No, está hecho, está hecho, amigas! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale. Es cuestión de jodearles, ¿eh? Pero ellos también están en zona. Yo les iría, bro. Son muy buenos, en serio. Esto de quedarse aquí, nos va a jugar una mala pasada. Tienes que venir conmigo, ¿vale? ¿Dónde, dónde? Márcame donde quieras ir. Vale, aquí, ¿ves este culo de piedra? ¿Estarías dispuesto a enfomearlo conmigo? No te salgas de zona. Pero hay que identificar a la gente que queda. ¿Vale esto? Está en el arbusto, ¿eh? ¿Dónde en el arbusto? Que no pilla altura, que no pilla altura. Rómpeselo. Me dispara otro por la espalda, rarísimo. Lo estoy viendo, sé quién es. ¡Wey! ¡Muerto otro, muerto otro, Gref! Buenísima, solo queda ese August. No, güey. Le hacemos el spaneo, le hacemos el show. Me suicido, tío. Para que sea más épico lo que tú me pidas, tío. Yo voy a ir a por él y voy a enviarlo a Highlight un segundito, bro. Vale, pues dale. Yo estoy en el aire. ¡Wey, wey, wey! ¡Wey, wey! No lo luz, ¿no? En plan, quiero que muera ya. En una ansiedad. Te he pegado un troleo muy guapo, tío. ¿Bien? Yo con la minigun, con la minigun. Que a eso le gusta a la gente verlo. Vale, me he subido la minigun, ¿te acuerdas? Tengo 16. Con que le des, literalmente, dos balas se muere. ¡Vamooos! Bro, como te la has sacado, bro. Como te la has sacado cuando me muerto. Ha sido increíble ahí entre los cubos. Yo que le ando. ¡Otro ello! Ey, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte, mirar un vídeo anterior o aleatorio. Y sobre todo, seguirme en mi página de Facebook, donde hago directo todos los días a las 3 de la tarde hora española. Espero que os encanten mis vídeos, mis directos. Y nos vemos mañana por el canal. Bueno, un besazo, un abrazo y chao, chao. ¡Prrr!